Hola, en este video vamos a ver un problema de movimiento rectilíneo uniforme. Este dice, en un instante pasa por A un cuerpo con movimiento rectilíneo uniforme a 20 metros por segundo. 5 segundos después pasa en su persecución por el mismo punto A otro cuerpo animado de movimiento rectilíneo uniforme de velocidad 30 metros por segundo. ¿Cuándo y dónde lo alcanzará? Primero hacemos un esquema de la situación. Ahora vamos a suponer que los dos cuerpos son automóviles con movimiento rectilíneo. Luego el automóvil 1, según el enunciado, tiene una velocidad constante de 20 metros por segundo y para el punto de alcance, ese automóvil 1 habrá gastado un tiempo igual a T. Dice que el automóvil 2, que va en su persecución, tiene una velocidad que es igual a 30 metros por segundo, y dice que 5 segundos después pasa en su persecución. Cuando llega al punto de alcance luego el coche 2 o el automóvil 2 habrá gastado luego un tiempo de T menos 5 segundos, como hemos asignado esta distancia desde A hasta este punto como el punto de alcance, este desplazamiento lo podemos llamar como X, que es lo que ha recorrido desde A cada auto hasta el punto de alcance. Si utilizamos la fórmula para este movimiento que dice que el desplazamiento X es igual a la velocidad por el tiempo, tenemos lo siguiente. Para el vehículo 1 vamos a establecer que la distancia recorrida X es igual a la velocidad que lleva, que es de 20 metros por segundo. Vamos a omitir las unidades para facilitar el proceso, por el tiempo T que ha empleado hasta el alcance. Y para el automóvil 2 tenemos que el desplazamiento recorrido es el mismo, X igual a la velocidad que tiene, aplicando la fórmula que es de 30, por el tiempo recorrido hasta el punto de alcance, que como hemos determinado es T menos 5 segundos. Tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, podemos igualar la ecuación 1 con la ecuación 2, ya que X es igual a X, es decir, tienen el mismo desplazamiento. De aquí tenemos luego que resolviendo 20T, que es el valor de la primera X, va a ser igual al valor de la segunda X, que es 30 por T menos 5. Aplicando propiedad distributiva tenemos que esto es 30 por T es 30T menos 30 por 5 es igual a 150. Si ordenamos la ecuación tenemos luego que 150 pasando esta expresión negativa al lado izquierdo como positiva es igual a 30T, este 20T que está positivo se viene como menos 20T. Luego tenemos que 150 es igual a 30T menos 20T es igual a 10T. Despejando totalmente la T tenemos que esta es igual, el 10 que multiplica pasa a dividir a 150, luego es 150 dividido 10. Resolviendo tenemos que T es igual a 150 partido 10 es 15, las unidades en segundos. Quiere decir que el tiempo que emplea el vehículo 1 es de 15 segundos y el tiempo que emplea el vehículo 2 será de 15 segundos menos 5 segundos, es decir, 10 segundos. Como también nos pregunta dónde lo alcanza, nos están haciendo referencia al desplazamiento X a partir de A, esta X la podemos calcular de cualquiera de las dos ecuaciones, la 1 o la 2. La primera para el auto 1 es más sencilla, por lo tanto tenemos que X es igual a 20 que multiplica al tiempo. El tiempo ya lo hemos determinado que es 15 segundos, luego esto es 20 por 15, de aquí tenemos que esa distancia X a partir de A que representa el punto de alcance es igual a 300, haciendo la operación, 300 metros.